Mire, me duele, me duele hablar de esto, pero a veces sí he reprochado, si reprochamos porque decimos, tú la pudiste defender, Señor, dondequiera que la hubieran metido, la hubiera sacado, Padre. Así como sacaste a Pedro de la cárcel, sin ser visto por los guardias, la hubiera sacado a mi hija. ¿Por qué no la defendiste? ¿Por qué no la defendiste, Padre? Yo sé que Dios es Dios, ¿verdad? Es Señor de señores, Rey de reyes, Padre de padres. Pero, ¿por qué no hizo algo por ella? Cuando me muera se lo voy a preguntar, ¿por qué no la defendiste? Libertad Edith Salgado Figueroa es una madre en agonía. Su hija, Elizabeth Laguna Salgado, desapareció hace siete años en Utah, Estados Unidos. Yo cuando se perdió mi hija quería abrir puertas, quería volar, quería abrir todas las puertas, las ventanas, las casas, quería ser, me quería convertirme en un ángel celestial para encontrar a mi hija. Aunque fiel creyente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, su dolor la ha hecho cuestionar hasta el Ser Supremo. Mire, así de reprocharle, en cierta parte sí, en cierta parte, y en cierta parte no, porque Dios nos hizo con un libre albendrío. Y nosotros, como seres humanos, sabemos que es bueno y sabemos que es malo. Su corazón y el de sus familiares está roto al saber que ya no la volverá a ver en la tierra y pide justicia cada día que amanece. Para tener paz en nuestros corazones y en nuestras vidas, necesito encontrar al asesino. Para que me encare yo frente a frente a él y me diga por qué él asesinó. ¿Qué motivos tenía para asesinar a mi hija? Una muchacha noble, educada. Una muchacha religiosa. ¿Qué fue lo que lo motivó a asesinar a mi hija? No tenía derecho de robarle la vida a mi hija Elizabeth Elena. No la tenía el derecho. Cambiaste nuestra vida. Nuestra vida ahora es diferente. Nos hiciste daño a toda la familia. La investigación del homicidio de Elizabeth Elena ha sido una constante falta de respuestas. Pareciera que nadie vio nada. Lo que está sucediendo es que la policía ya confirmó que el 12 de abril hubo un picnic en el cañón Hobby Creek y que asistió Elizabeth Elena. Ya nos confirmó. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo, estamos pidiendo que me estén viendo, los que me están viendo en este video, estoy pidiendo al profeta Russell M. Nelson, que es de nuestra iglesia, que por favor nos ayude a mandar una lista de los que fueron a ese picnic sus nombres y que ellos vayan a declarar ante la policía voluntariamente porque nuestra iglesia es de orden y ellos deben saber quiénes asistieron para que ellos declaren voluntariamente ante la policía. Y quiero, estoy haciendo estas peticiones, quiero que se le haga la prueba del polígrafo a estas personas y que le hagan su prueba del ADN. Libertad está rota, pero firme. Sentencia que hay sospechosos y que ni los gobiernos de Estados Unidos ni el de México han hecho nada por dar con él o los asesinos. Hay sospechas, nosotros tenemos nuestras sospechas porque ciertas personas le dieron toda la confianza del mundo para que ella no dudara en su integridad y son miembros de la iglesia. Las autoridades de México quitaron las manos porque ellos dicen que donde se perdió fue allá en Estados Unidos y por lo tanto ellos no se pueden meter con las leyes americanas. Anteriormente quisieron culpar a sus hermanos, a los tíos de Elizabeth, pero la misma policía norteamericana se encargó de eximirlos. Los juzgaron duramente, duramente en Estados Unidos. Se los llevaron hasta Sol Aitside y los están criticando duramente, los están juzgando porque mis hermanos no son. Porque la policía comprobó dónde estaban mis hermanos ese día. Por si fuera poco, Miriam Judit Salgado, tía de Elizabeth Laguna Salgado, recientemente desapareció sin dejar rastros. Esta pesadilla también está comenzando ahora, comenzó en agosto del año pasado. Era la menor de sus hermanas, la que le prometió que no descansaría hasta dar con los responsables de la tragedia de su familia. Me acuerdo que me hablaba y me decía, mira manita, yo voy a encontrar al asesino y yo voy a investigar. Le digo, ay manita, gracias. Voy a investigar, voy a dar con el asesino. Voy a saber quién la mató y quién se la llevó. En eso estaba mi hermana cuando me hablaba. Aún con el dolor a cuestas, Libertad ha encontrado en sus nietos la fuerza para luchar todos los días. También ellos me han dado fuerza. Al abrazarlos siento su buena vibra. Cuando mi esposo también los abraza, sentimos su buena vibra de mis nietecitos. Porque hasta la fecha tengo tres nietecitos, hasta esta fecha. Ocho, cinco y una bebé de dos años. Y este, cuando los abrazamos sentimos esa fuerza. Que abrazo a mis nietecitos, siento esa buena vibra que nos transmiten. Y para poder también, para poder seguir viviendo, para poder tener ganas de vivir. A la mayor de ellos, aún pudo sostener en sus brazos su tía Elizabeth antes de partir. Entonces yo le cuento que su tía era muy amorosa con los niños, era muy amorosa al prójimo. Le gustaba mucho, inclusive en la iglesia era maestra de los niños. Cada domingo me decía, mami, ¿me puedes dar para una bolsa de dulces? Porque les quiero llevar a mis niños dulces. Los amaba los niños. Siempre fue un ejemplo, les digo a mi niña, a mi nietecita. Hijita, tu tía Helenita siempre fue un ejemplo. Siempre fue un ejemplo de amor, de bondad. La joven, cuyos restos fueron hallados sin vida el 24 de mayo de 2018, sigue viva en los más pequeños de su familia. Y mis nietecitos me dicen, abuelita, soñamos a mi tía Elena, que ya estaba aquí, que estaba viva. A través de redes, Libertad Edith Salgado Figueroa, ha dado a conocer paso a paso los avances de la investigación. No pierde la fe, quiere justicia. Yo lo que le pido a Dios es que haga justicia. Que Él sabe, Él sabe por qué lo hizo. Que le dé consuelo a nuestros corazones y que nos ayude a hacer justicia. Porque Él es dueño de toda la tierra, y sus ojos, y Él sabe quién fue. Y que algún día, no muy le ganó. Me voy a juntar con ella en el cielo y la voy a poder abrazar y besar. Y decirle todo lo que sufrimos cuando desapareció, que no nos dieron la oportunidad de decirle que la amábamos. Que la amamos todavía. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.